Finalmente, después de una tercera visita aquí al estudio Pring Smith de San Esteban y mucha más gente, voy a hacer una exposición casi personal aquí en los Estados Unidos y para suerte mía, con una pintora cubana con la cual ya expuse en Cuba hace años, con Luisa Correa y como quedando de fondo una escultura también de Romero, su esposo, en la universidad, la Carlos Alviso, una universidad patrocinada por fondos de Puerto Rico, lo cual nos hace muy felices a todos y bueno pues eso es lo que hay, tenemos la posibilidad y la suerte de poder hacer esa exposición de pintura y escultura juntos, amigos que veamos mucha trayectoria en Cuba durante muchísimos años en hacer de plástica y bueno estamos aquí hoy por pasares de la vida todos juntos y vamos a aprovechar esta oportunidad de hacer esto juntos, a San Esteban y a otros muchos amigos.